Modric encimado por Beñat, consigue conectar con Cristiano Ronaldo que se va de Miquel Rico, se va también de Iturraspe La pone Cristiano para Isco, se asocian uno y otro, se frena Cristiano, Cristiano le vuelve a devolver la pelota a Isco Isco en el arranque, se va del primero, vuelca el juego hacia la banda Ha conseguido llegar a Arbeloa que abre un poquito más el campo para Ángel Di María Y María se apoya en Benzema, Benzema se aproxima a la frontal, le mata la pelota para Isco, no hay fuera de juego, cara Isco Gol, gol de Isco en el 25, pelota al interior del área, la asistencia de Ángel Di María para Isco Alarcón Encaró Isco a Yago Herrerín, acabó batiendo el exjugador del Málaga, el arquero del Atleti Club Llega el primero en el Bernabéu, ha marcado el Madrid, ha marcado Isco Ya nota su segundo gol de la temporada Está el Atleti, tirando constantemente el fuera de juego, arriesgando mucho ante un equipo así Esto es peligrosísimo Hay un error individual grave de Iraola, que es el que se queda enganchado en el lateral derecho, es el que habilita Toda la defensa sale menos Iraola En... ¡Gracias!